¡Oh! ¡Miren lo que tenemos aquí! Tenemos chocolates y algunas frutas. Tenemos un gato, un unicornio y un balón de fútbol. ¡Y... ¡como hasta más caos! ¡Deliciosas! ¡Oh! ¡Y miren las frutas que tenemos! Tenemos bananas, manzanas, naranjas y... ¡upas! ¡Todas mis favoritas! ¿Cuál debería comer? Voy a comer frutas, porque me hacen más fuerte y saludable. Y el chocolate no. Hará que te duelan los dientes. ¡Hagámoslo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Heidi! Soy yo, el diablo. Ahora, creo que deberías elegir los chocolates y caramelos. Porque son muy deliciosos y te hará hiperactiva. Y es bastante saludable, si me lo preguntas. ¿Qué? ¡No! ¡No lo son! No, pero el chocolate sabe muy delicioso y rico. ¡Come chocolate! ¡Oh, no! ¡No lo creo! Las frutas te hacen más fuerte y saludable. No el chocolate. Voy a tirar todo el chocolate y voy a comer frutas saludables. ¿Sí? Eso es cierto. Sí deberías comer tus frutas. Muy bien. ¡Adiós! Sí, eso es. Voy a hacer un batido y voy a alejar este chocolate. Porque no lo voy a necesitar. ¡Haremos un batido de frutas! ¡Estoy tan emocionada! Tenemos naranjas y todas estas frutas. ¡Vamos por la batidora! Muy bien. Primero empezamos con la leche. ¡Eso es suficiente! Y ahora ponemos algunas bananas y uvas. Aquí hay muchas bananas. Y algunas uvas. Y ahora mezclamos. ¡Perfecto! Estoy emocionada por el sabor. Lo apretamos. Y ahora batimos. ¡Perfecto! ¡Veamos cómo sabe! ¡Veamos cómo sabe! ¡Delicioso! ¡Muy bueno! ¡Adiós, chicos! Espero que hayan disfrutado. No olviden de darnos me gusta, compartirlo y suscribirse. ¡Adiós y nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!